¡Ay, ay, ay! La JEP está que arde investigando los falsos positivos. Van tras los peces gordos del ejército. ¿Quién dio la orden? Y ojo que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos podrían ser llamados al escenario. El drama está servido, mis amigos. La JEP ha dicho corte en nuevas investigaciones. Y se enfoca en los años más candentes, 2005 y 2008. Tiempos de decisiones picantes. El general Montoya es el protagonista del momento. Su nombre en 24 versiones es todo un show. Y no podemos ignorar los números. 6,402 víctimas. La JEP señala a 59 responsables y 3 cómplices. Y el 90% ha cantado como canarios. Un final de infarto, señores. La JEP tiene el cronómetro en marcha. Solo 10 años en el escenario y ya vamos por la mitad. El tiempo apremia. Hay que avanzar sin perder ni un solo segundo en esta investigación. Es un espectáculo que no podemos perder.